En esta emisión de La Finca de Hoy. Desde el departamento del Quindío, un porcicultor nos hablará de dos líneas genéticas que le han dado buenos resultados en la producción de carne, la Supermom 52 y la Camburo 29. Cuando los ganaderos toman la iniciativa de informarse y prepararse para realizar la inseminación artificial al interior de su ato, logran apropiarse de herramientas genéticas que darán como resultado animales con genética mejorada. Con el propósito de incrementar la producción de la yuca, están implementando un método de hibridación que busca generar cultivos de yuca más rentables. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Hoy. Y a partir de este momento, como es habitual todas las madrugadas en Caracol Televisión, iniciamos con una nueva emisión de La Finca de Hoy. Pero en esta ocasión desde el municipio de Finlandia, en el departamento del Quindío. Desde allí vamos a conocer dos líneas genéticas de la porcicultura que están implementando en esta granja para mejorar la producción de carne en estos animales. Tres años han pasado desde que Carlos Galeano y su papá decidieron comprar hembras de la línea Choice Genetics y de la línea PIC para mejorar la producción de carne de su granja. Para seleccionar estos animales, tuvieron en cuenta el desempeño y rendimiento de las cerdas a nivel productivo y reproductivo y la calidad de sus lechones. En la granja porcicola Santa Cruz la apuestan a la genética de alta calidad con la Supermom 52 y la Camburo 29, ya que son hembras con gran habilidad materna, buenas producciones de leche y generan un gran número en el tamaño de la camada. La Supermom 52, por un lado, puede obtener en condiciones adecuadas de alimentación y manejo 10 partos con un buen desempeño. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia que nos comparte este porcicultor, las cerdas de esta producción han alcanzado partos con 12 y hasta 14 lechones y cada uno ha obtenido pesos de 1500 a 1600 gramos. Tenemos la hembra Supermom 52, que son las hembras de soya, estas hembras de la línea Choice Genetics, son hembras que nos llegan a la granja entre 70 y 80 kilogramos, son hembras muy cloríferas, son hembras que son muy buenas madres y grandes productores de leche, o sea, grandes lecheras. Son hembras que son capaces de destetar 13, 14 lechones. Es el ideal para obtener un muy buen proceso en todo su ciclo de formación y en todo su ciclo hasta la hora de sacrificio. Estos lechones que tienen ese peso al nacimiento son lechones que rápidamente van a ganar muy buen peso y van a tener un peso de desteta entre 7 y 8 kilogramos. Dura entre los 23 y 25 días. De otro lado, la Camburo 29, al igual que la Supermom 52, se destaca por su eficiencia ya que ofrece animales con buenos pesos al destete. Por su habilidad materna, pues también da un gran número de lechones por camada y por su temperamento dócil, su alta longevidad y su ganancia diaria de peso. Son hembras que nos van a producir lechones totalmente blancos, son capaces de destetar entre 12, 13 y hasta 14 lechones. El peso al nacimiento es entre 1,500 y 1,600 gramos y el peso al destete promedio entre 7 y 8 kilogramos al día 25. Tenemos ganancias diarias de la línea PIC, que es por parte de las hembras, o sea, hembras PIC de Camburo 29, mezcla con el macho Maximus, ganancias de 1,100, 1,150, cerdos castrados en ceba. Para obtener carne deseable en canal no basta con tener genética de alta calidad. También es fundamental brindarles bienestar a los porcinos durante su etapa de ceba y durante el transporte hacia el sacrificio. Asimismo, hay que garantizarles unos planes vacunales estrictos y principalmente ofrecerles una buena alimentación a las cerdas durante su etapa de gestación y lactancia o maternidad, para que cuenten con una buena condición corporal, particularmente en esta producción las hembras en gestación son alimentadas cada 24 horas, únicamente a las 6 de la mañana. Nosotros por costos y por manejo de tiempo en la granja simplemente hacemos un solo sistema de alimentación, no tiene ningún problema, es lo mismo, no tenemos problemas en la gestación, ni de repeticiones, ni de abortos. Ya en la etapa de lactancia o de maternidad hacemos un sistema de alimentación ya diferente, las hembras comen hasta 4, entre 4 y 6 veces. Para hacer de su granja un negocio rentable, defina si quiere dedicarse únicamente a producir lechones o a producir todo el ciclo productivo. Según nuestro entrevistado, para enfocarse en la producción de todo el ciclo productivo, recomienda ambas líneas, pero para aquellos que prefieran únicamente la cría, recomienda las hembras de la línea PIC, porque son hembras que producen lechones más pesados, con más tamaño de camada y muy buenas conversiones alimenticias. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿Qué estudia la entomología? A. Los patos. B. Los insectos. C. Los caballos. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. Se le conoce como entomología a la ciencia que tiene como objeto estudiar la rama de la zoología de los insectos. En otras palabras, analiza su morfología, biología, fisiología y bioquímica. Y a esta hora de la mañana saludamos a nuestro periodista Nelson Andrés Suaza, quien nos tiene información importante acerca de la inseminación en bovinos. Nelson, ¿de qué se trata y dónde se encuentra? Buenos días. Ño Jairo, muy buenos días. Los saludos de la finca La Leontina, en el municipio de Turmequé, donde la inseminación artificial ha transformado literalmente este ato. Su propietario nos cuenta que su fórmula para que la técnica sea efectiva son básicamente insistir, persistir, nunca desistir, pero sobre todo creer en la técnica. La práctica hace al maestro tal como lo demuestra Rigoberto Pulido Muñoz, este ganadero cuya finca está ubicada en el departamento de Boyacá. El mismo desde hace cinco años insemina sus vacas y hoy es el referente de la técnica asistida de reproducción en toda la región. Me iba el día domingo en las horas de la tarde y cogía las vacas, las enlazaba, las apegaba a una mata y le métale la mano y practique y practique. Eso no es que lo vaya uno a hacer de un día para otro. Lo hice tomando cursos por parte del SENA. Como autodidacta asegura que el aprendizaje está sujeto a algunos riesgos, como estar dispuesto incluso al fracaso. Era una vaca que ya estaba cargada, no sabía, y le metí la mano y pasé esto. Ya tenía el embrión, sí, y claro, a hacer esa manipulación la vaca abortó. A eso es como una experiencia que tengo, pero a pesar de eso, pues seguí, seguí, pero ya estando pendiente sí que solo hay que practicar en vacas vacías. La persistencia le ha significado el éxito en su ganadería a doble propósito con el ganado normando. Se ve el porte del ternero, lo largo, lo ancho, la capacidad que tienen los terneros. Tenía ganado rústico, como puede decir uno, vacas de 7, 8 litros en producción. Actualmente en el ganado que tengo, las vacas que están en producción de lacta, en producción lechera, ya son vacas que tengo, llego a tener vacas de 17, 18 litros en un salordeño. Con la experiencia he identificado cuatro claves para que la preñez sea efectiva. La primera clave, según él, es la administración frecuente del termo donde se almacenan las pajillas, el cual debe tener siempre como mínimo 5 litros de nitrógeno líquido para que los espermatozoides no se mueran y mantengan su calidad. Cada 45 días, hasta dos meses puede aguantar. El nitrógeno líquido se va evaporando a medida que uno va destapando el termo. La segunda clave está en la identificación del cero, lo que requiere una observación constante del comportamiento del animal. De no inseminar en el momento preciso se puede perder la efectividad de la pajilla. El momento adecuado para la inseminación es en el momento en que otra vez monta la vaca, cuando se está quieta, hay que esperar un tiempo entre más o menos, le digo yo, 8, 12 horas. No tan antes ni tan después. La tercera clave tiene que ver con la conservación de la cadena de frío. Para no tomar riesgos, nuestro entrevistado obvia el paso donde tradicionalmente los ganaderos descongenan las pajillas en agua con temperaturas entre los 37 y 38 grados centígrados. Saco un poquito de nitrógeno, un termotransportador que uno llama, saco una la pajilla rápido, la mete al termo pequeño, la transporta uno hasta donde está el ganado. Yo en el caso mío, saco la pajilla, la monto en la pistola, introduzco la mano, no la descongelo, me ha dado resultado así, introduzco, el mismo calor de la vaca la va descongelando. Si uno pasa rápido, los tres anillos demoran un poquito ahí, cuenta uno más o menos de 1 a 38, 40 segundos, que es lo que se demora el descongelamiento de la pajilla, y ahí sí descarga uno el seme. El cuarto consejo está relacionado con la manipulación del cerviz, es decir, de la parte interna del aparato reproductivo, el cual se asimila a un tubo de PVC. Tiene tres anillos o puertas diferentes y se torna más difícil de maniobrar en algunas vacas. En algunos casos, hago un ejemplo, está en esta forma, uno hacia arriba, otro hacia abajo, entonces mete uno la mano con un proceso que, digamos, con mucho cuidado para no sangrar al animal, para no estresarlo, va con esta mano uno, lleva uno la pistola al cerviz, introduce, llega al primer anillo, le va uno haciendo la manipulación de cobrar los tres anillos y pasa los tres anillos. En relación también con la maniobra y la conformación del cerviz, el inseminador debe estar dispuesto a cambiar de canal por donde introduce la mano y la pajilla, por eso es fundamental contar con un ayudante. Que hay vacas que se llenan, se les llena el útero de aire y queda eso como un balón, haga especie usted un balón, les mete uno la mano y el cerviz nos deja agarrar. Es que el proceso es meter la mano por el recto, le mete una, saca la mano del recto, se cambia una la funda que lleva aquí en el brazo, le mete una mano por la vagina y ahí de esta forma es más fácil de coger el cerviz. Con el cambio de canal de inserción de la pajilla, se debe tener cuidado para no generar contaminación. Las infecciones vaginales pueden afectar también la consecución de preñes debido a la muerte de los espermatozoides. Gracias a su abundancia en almidones, la papa es considerada el cuarto alimento en importancia a nivel mundial. Para obtener una mejor calidad del tubérculo, sigue esta recomendación. 1. Siembre a unos 30 centímetros de profundidad y elabore caballetes. El aporte a unos 50 centímetros de altura permite el pleno desarrollo de la planta y evita que por acumulación de clorofila asociada a la alcaloide solanina, las papas se pongan verdes y resulten tóxicas. 2. Considere el clima. La papa no soporta suelos con temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados ni superiores a los 30 grados. En terrenos con radiación solar elevada, el tubérculo se puede cosechar incluso a los 90 días de sembrado. En climas fríos, por el contrario, son necesarios hasta 150 días. Lo ideal es que las hojas de la planta se pongan amarillas y las papas se desprendan con facilidad de los estolones para poderlas cosechar. 3. Prepare la cosecha cumplidos aproximadamente los 5 meses. Se debe hacer una quema, generalmente con glifosato, de todo el forraje y se esperan 20 días para realizar la cosecha, mientras desaparece por completo la savia del tallo. La práctica hace que la cáscara sea más gruesa, evita que el tubérculo resulte pelador y se ponga negro, se encoja por pérdida de agua o se contamine de hongos. Siga estos consejos y mejore los rendimientos productivos de su explotación en un 2x3. Y con la intención de mejorar los niveles en la producción de yuca, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAD y también Agrosavia, están adelantando diversas investigaciones con la hibridación de algunas flores para mejorar de alguna manera la genética de esta planta y poder ser más productivos con el cultivo de este tubérculo. Realizar una hibridación dentro de un cultivo de yuca se ha convertido hoy en día en una de las estrategias más utilizadas por investigadores agrícolas, quienes mediante esta estrategia buscan obtener genes con mejores capacidades de adaptación a factores como la sequía, la radiación y de tipo bióticos, como plagas y enfermedades, con la finalidad de conseguir una mejor producción. El programa de mejoramiento genético de yuca se ha venido llevando desde hace aproximadamente 5 años y con estas pruebas lo que queremos es mejorar el rendimiento, la productividad y la adaptación de los distintos genotipos frente a distintas condiciones y a distintos departamentos de Colombia. Tenemos dos tipos de pruebas, unas que son para el consumo fresco, son yucas con bajo contenido de cianuro y tenemos otras que son industriales. Estas no es que necesariamente tienen que ser con alto contenido de cianuro, pueden tener también bajo, pero generalmente son con alto contenido de cianuro. Son dos programas distintos. Nuestro entrevistado nos cuenta que, mediante el programa de mejoramiento genético de hibridación que adelanta el SIAD y Agrosavia, se ha obtenido un crecimiento del 30% más en la producción de la yuca dulce. En el caso del material industrial, se pasó de 19 toneladas a 30 toneladas por hectárea, obteniendo así una ganancia de 10 a 11 toneladas por encima de la producción convencional. La yuca comercialmente se siembra por estacas. Lo que hacemos es, que lo hace el SIAD principalmente, hace los cruzamientos entre las flores hembra y las machos del cultivo, con dos materiales distintos y lo que se busca es que las familias o los materiales, los hijos de ese cruzamiento, pues sean superior a su padre, a sus provenitores. Un factor determinante en el cultivo de la yuca es el agua, ya que éste le brinda la humedad adecuada para que la semilla tenga un mejor proceso de crecimiento y desarrollo. Al año, el cultivo requiere aproximadamente 500 milímetros de agua. Según Romel Igor, en temporada seca se recomienda implementar un sistema de riego con el fin de generar un mejor proceso de humedad en la producción. Tanto las variedades sembradas comercialmente como las mejoradas entre el SIAD y Agrosavia, pues el manejo debe ser muy similar. Debe ser un buen manejo agronómico adecuado. Los productores de yuca convencionalmente en Colombia siembran entradas de lluvias y la yuca necesita cuatro meses a cinco meses con un periodo de agua. Sin embargo, por el tema del cambio climático, pues algunas etapas del cultivo queda sin agua, lo que hace que baje el rendimiento en el cultivo. Se recomienda realizar controles de hierbas y malezas durante los tres primeros meses de tratamiento de las semillas. Esto con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades que lleguen a afectar la producción. Asimismo, se debe realizar una fertilización al cultivo de tal manera que se pueda analizar el suelo y se determine qué minerales necesita para su desarrollo. ¿Cuáles son las plagas más importantes? Bacteriosis, cercósporas endémicos, pero es un problema también en el cultivo, taladradores del tallo, ácaros, son los principales problemas en el cultivo. Súper alargamiento, un problema por hongo, una placa emergente del cuero de sapo, esos lotes de producción, esas semillas que tienen esa enfermedad deben descartarse del lote inmediatamente. Eso es parte del manejo adecuado que se le debe dar al cultivo para evitar propagación de enfermedades a lotes futuros. Debe hacerse por estaca, comercialmente debe hacerse asexualmente porque es la forma comercial en la que se propaga el cultivo y que adicionalmente, cuando lo haces sexualmente, con el cruce, semillas sexuales, con el cruce de las dos flores, pues los materiales son distintos a sus provenitores y generalmente producen una o dos raíces, lo que no es productivo de ninguna manera. Con la hibridación en la producción de yuca, se busca lograr un material con características superiores, que sean adaptables a ambientes adversos. El objetivo es brindar una semilla con sellos de calidad a los agricultores y así mejorar los índices de su producción en sus explotaciones. Noticias Agropecuarias El pasado fin de semana se llevó a cabo Expo Agro Huila, la feria equina y bovina catalogada como una de las más importantes del sur colombiano. El evento logró reunir a cerca de 230 animales de más de 34 ganaderías de todo el territorio nacional, donde se destacaron las razas de ganado Brahman y Gir. Asimismo, se realizó la edición número 25 de la Feria de Exposición Equina Grado A y de esta manera se dio cierre al certamen con gran asistencia de invitados locales y visitantes de todo el país. Con el objetivo de emprender proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente relacionados con el cultivo del aguacate haz, en el norte del departamento de Caldas se sigue trabajando los procesos de producción, asistencia técnica y manejo de fuentes hídricas. La herramienta legal para el establecimiento de dichos proyectos se da a través de la resolución número 6509 del 2018, expedida hace dos meses por la gobernación de Caldas que incentiva las buenas prácticas agrícolas. Síguenos en arroba la finca de hoy. Y ya lo saben, todas las madrugadas desde muy temprano aquí estamos nosotros en Caracol Televisión iniciando el día de una manera diferente y haciendo este recorrido agropecuario por todo el territorio nacional al que esperamos mañana nos acompañen para seguir aprendiendo del campo colombiano. Gracias por acompañarnos que tengan feliz día.